Desde junio Transminelio iniciará el proceso de unificación de su flota, con lo que se acabará el servicio de buses provisionales que cubrían zonas a las que el SIP no llegaba. Con ello se acabará el pago en efectivo de estos buses y todo el sistema quedará unificado al pago con la tarjeta tu llave. Se trata de una flota que tendrá que servir en paraderos regulares y darán apoyo en las zonas dejadas por las empresas EgoBus y EcoBus. El cambio se realizará de forma progresiva en pos de no afectar el servicio que se ha venido prestando, así lo señaló Transminelio. En medio de este proceso se sacará de circulación una parte por definir de la flota provisional para que se le hagan las adecuaciones necesarias. Actualmente 4.866 buses hacen parte de esta flota provisional de Transminelio y en ello se movilizan aproximadamente 1.500.000 usuarios al día. Actualmente 4.866 buses hacen parte de esta flota provisional de la flota provisional de la flota provisional de la flota provisional de la flota.